Bueno, estoy aquí en el Hotel Emporio. Vamos a ver si puedo ingresar aquí un poquitico. Aquí tengo al señor de seguridad, a no es de la Cruz Roja, guardavidas. Pensé que era de seguridad. Posiblemente no me dejaría entrar. Aquí hay un pequeño mapa como tal. Pensaría yo que estoy ingresando por aquí. Y en el centro están las piscinas. Así que tendría yo que caminar bastante para conocer la zona de piscinas. Bueno, el ingreso está muy fácil. Esta es la primera zona de piscinas. Primer zona de piscinas con bar en el centro. Arriba habitaciones. Y vamos a ver si puedo ingresar aquí al siguiente ingreso. Una mona muy espectacular. Las letras de Cancún para la foto. Una vista espectacular del mar. Y vamos a mirar a ver si puedo llegar a la siguiente piscina. El señor de seguridad no posiblemente nada sacar. Pero vamos a ver. No pasó nada, señoras y señores. Pude ingresar. Sin ningún problema. Vamos a ver. Pensaría que deberían tener como unos torniquetes en donde uno pase las manillas. Tal como se hace en los parques de diversiones. En donde uno pasa la manilla para poder ingresar. Sería como una medida buena de seguridad. Pero esta playa está tan lejana de la playa pública. Que muy seguramente por eso no lo hacen. Asumen que todo el que entra es huésped del hotel. Vamos a ver. Reglamentos. Hotel Emporio Cancún. Uy, este hotel está bien lejos de la playa. Creo que la gente prefiere quedarse aquí. En estas piscinitas. Y no meterse a esa caminada tan, pero tan larga. Desde sus habitaciones. Habitaciones. Zona de piscinas. Y seguramente para el fondo. Y está de la playa al fondo. Me cansé. Sigamos con el siguiente hotel. Uy, no. Yo creo que no voy a poder recorrer los 12 kilómetros de playa que hay. De costa. Ya estoy muy cansado. Ya nace las 11 de la mañana. Así que inmediatamente vea la siguiente salida pública. Hasta ahí llegaré con los videos por el día de hoy. De las playas de Cancún. Recuerden suscribirse. Like, like, like. Y muchas gracias.